Como veis, repito, tabla de clasificación, Barça y Madrid primero con 49 y 46 puntos y nosotros tenemos 30. Creo que el tercer, cuarto, quinto y sexto puesto creo que es la Europa League, si no me equivoco, y estamos a 3 puntos de ella. Gana la Liga imposible ya, pero bueno, yo creo que entrar a Europa podemos entrar, así que vamos a ver qué tal. Bueno, como estáis viendo, tenemos partido muy muy importante, ¿por qué? Porque el Madrid está en Europa y nos jugamos a entrar a Europa con ellos. Y el Madrid va con Casillas, Pavón, Canavaro, Salgado, Roberto, Carlos, Iván Elguera, Guti, Robiño, Joe Cole, Raúl y Van Listerrooy. Y nosotros vamos con Aguate, Colochini, Lopo, Manuel Pablo, Cadevila, Sergio, Verdú, Parc, Malerón, Anelka y Tristán. Hay que ganar este partido porque es muy importante para entrar a Europa. Corre la banda, si la pones. ¿No es? ¡Vay, tío, qué desviado! Tristán, qué mal este año, Tristán, muy mal. La pongo, eh. Voy a hacer un recorte y la pongo, eh. Mira. ¡Ah! Y bueno. No. Hostia. No puedo pararlo. Madre mía. ¡Sácala! Vale. La controlas y nos vamos. Salgas a Anelka, que Anelka corre. Sí, hombre, lo que acaba de hacer es una bicicleta canavaro, tú. ¡Madre mía, siga a meter eso! Vamos a quitar a Tristán porque no está haciendo nada y voy a sacar a Wiza. A ver, en verdad no lo estamos comiendo. Y estamos jugando bien. Pero, pero, si fallamos en estas cosas. El Madrid tiene buenos jugadores. Vale. Eso es. Me van a meter gol. ¡No te puedo creer! Vaya para donde aguate. Madre mía de mi vida. Vale. Necesito frescura por las bandas. Verdú fuera. Nakamura. Y Scaloni. Por Park. Pero, ¿quiereis atacar ya? Uf. No me gusta. Es la última. ¡Arriba! No pites. Me cago en la madre que me paga. La primera parte muy bien. La segunda parte nefasta. Un 0-0 que no nos sirve para nada. Bueno, el calendario que me están poniendo ahora es un cachondeo. El partido anterior ha sido contra el Madrid. Y ahora contra el Atlético de Madrid que va segundo. Está jugando la liga contra el Barça. El Atlético de Madrid va con Leo Franco, Pablo Ibáñez, Perea, Ebuwe, Antonio López, Costiña, Maniches, Nuno Asis, Petrov, Frenatorre y Mistra. Y yo voy con el equipo anterior pero he hecho un cambio. Va hoy con Aguate, Colochini ha entrado de mano a Pablo Cadevila. Sergio Escaloni que ha entrado por Verdú. Park, Valerón, Anelka y Tristán, por favor, va a meter gol. Doblete de Tristán en este partido. Acuérdense de mí. Por banda. Qué bien Escaloni. La pongo, ¿eh? Llega. No, no va a llegar. Qué bien Colochini, hijo. ¡Vámonos! Vamos Valerón. ¡Vaya pase! La madre que lo parió, que estaba solo Tristán, tío. Qué mal pase de Anelka, tío. Vamos Cadevila. No corren mis jugadores, tío. Acaba de hacer un tiro y el efecto ha ido así. Yo no entiendo nada. Me va a dar un infarto, ¿eh? Falta. Lo importante es no perder el balón. ¡Golpea! ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me he dado un infarto ya, ¿eh? ¡Madre mía! Vaya tiro de Anelka, larguero. ¿No era fuera de juego? Quiero verlo. Porque yo creo que era fuera de juego. Yo creo. No sé, vamos. Vaya tiro de Anelka. No me da cuenta si era fuera de juego, pero bueno, me da completamente igual. Si hubiese entrevesado Anelka, bueno. Pero bueno, así, golito de Tristán que parece que está espabilando, ¿eh? Vamos, va. Vale, 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 vale. Estamos muy bien. Además, me he metido gol. Vamos a intentar ya por el segundo para que no se nos encape el partido. Qué bien lo ha hecho su pelea ahí. ¡Mondongo! El portero vio perfectamente que ese tiro saldría... ¿Cómo fallas eso? ¿Cómo fallas eso, cabrón? ¡Ay, ay, ay, ay! La que ha fallado sinvergüenza. Y encima se lesiona al pedazo de gordo. Y encima se lesiona al pedazo de gordo. Vete a la mierda, hombre. Y se lesiona al gordo de Tristán, tío. Sí, hijo, sí, que estarás muy cansado. Vaya pedazo de perro, tío. Mira, te están silbando y todo. No te puedo creer. No te... Madre de Dios, la que ha fallado Torres. 23 años, chaval. Ahí falló Manuel Pablo. La pone... Uf, madre mía. Qué bien, Manuel Pablo. ¿Vale? ¿Qué se le ocurrirá ahora? ¡Vamos! ¡Agradecido Deus! Qué bien ha salido este fichaje. 20 millones. Muy poco, eh. Qué delantero, eh. De verdad, qué bueno es Anelka. Fichaje más caro. Y está respondiendo muy bien, eh. Ahí se ha llevado ahí un pequeño rebote. Por cuerpo y por fuerza. Y luego ya definiendo. Es un espectáculo. Tiro raso potente al segundo palo. El portero no puede hacer nada. Y este partido, 2-0, muy bien al final, eh. Yo prefiero a Meja. Sí, Park. ¿Estás solo? Prueba de suerte. ¡Me cago en su... Bueno, 2-0. Me hubiese gustado el 3-0 y doblete de Anelka, pero bueno. Nada al palo. Hombre, si lo llega a 0 con 0-0 y falla esa, Anelka lo vende. Pero bueno, 2-0. Partido muy importante contra un rival muy poderoso. Muy buenos tres puntos. Bueno, ahora tenemos un partido más tranquilito contra los Asuna. Tienen a Ricardo López, Cuellar, Cruchaga, Javier Fláñon, Corrales. Kovac, Volpit, Raúl García, Juan Luis Soldado. Y nosotros hemos hecho algunos cambios. Aguate, Colochini, Andrade Manuel Pablo Cadevila. Sergio, vuelve a escarón y anunce titular. Park, Valerón, Anelka y Huiza. ¿Por qué? Porque te están, además de que estás jugando muy mal, se ha lesionado para una semana. Pero bueno, vamos a ver si ganamos este partido. Vamos para allá. Vale, 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 bien, bien, bien. Estamos bien, eh. Empezamos bien. Se me ha ido la pinza, me va a sacar roja. Vale, se me ha ido la pinza. No sé qué se me va a pasar por la cabeza. No. Vaya para donde Aguate. Vale, esa es buena. Ay, 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 casi se la mete para adentro el portero. Vale, bien, estamos bien, eh. La voy a poner. Esa es buena. Pero, chul. Otra vez. Oye, Anelka está agafado con los palos y los arrequeros, eh. Madre mía de mi vida. Métela. Joder. ¡Falta! ¡Qué bien, Anelka! Uf, buena esta, eh. Madre mía de mi vida, tío. Fuera de juego. Vamos, si no metió gol, eh. Bueno, la primera parte podíamos haber metido algún gol, pero... Partió muy trabado, no me está gustando. A ver si la segunda parte... Podemos meter un golito y ganar el partido. ¡No, ahí no, Melón! ¡Qué excelente forma de defender! ¡Peligro ahí! ¡Métela! ¡Aquí viene el tiro! ¡No, el tiro no fue muy bueno! ¡Salió desviado por el posto izquierdo! Creo que ahí no estuvo muy atento al balón. Es importante para un delantero estar muy concentrado en situaciones así. Lo interceptó y ahí podría haber peligro. ¡Vamos! ¿Qué ha sido? ¿Wuiza? ¡Vamos! Madre mía, ha tirado en medio de la portería, pero ha tirado fuerte, la verdad. El portero un poquito de ñami ñami. Pero bueno, 1-0 me resirve. Qué bien lo ha hecho. Buen pase para Wiza. Le ha pegado muy fuerte. El portero no ha podido hacer nada. ¡Pum! 0-1 Yo creo que este partido se puede ganar fácil, ¿eh? Luego bajo un poquito de... ¡Levántate! Hay mucha gente de roja sola, ¿eh? Hay muchos rojos sueltos por ahí, ¿eh? No me está gustando eso, lo de los rojos. Madre mía. Lo verás al final. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye! ¡Ah, qué guarros! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que se pegan! ¡Oye, oye, 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 oye! Eso es, con dos cojones ahí. Nada, pita. ¡Vamos! Cuidado, porque yo creo... Voy a mirar la hora, pero yo creo que estamos en Europa fácil, ¿eh? Partido tranquilito. Un gol de Wiza. Vamos muy bien últimamente, ¿eh? Bueno, como estáis viendo ahora mismo, el Barça es primero con 58. Atlético, Madrid con 50. Y estamos en la zona Europa. Madrid, Zaragoza, Valencia. Y nosotros el Depor. Pero está por ahí el Villarreal con un punto menos. Así que no podemos pinchar. Este es el himno del JB10 FC. ¡Ese lo sé, vas! Yo me he unido al equipo y me ha crecido la cita. Unansé.